Me dijiste ayer que ya no quieres esperar Que mi silencio es un cuchillo y la sanidad fugaz Que sientes algo diferente y no quieres imaginar Dijiste adiós y no te culpo, sé que tiendo a exagerar No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco más Si supieras lo que pienso cada que te puedo ver Que detesto este silencio de no poderte decir Amor en todo lo que pienso y sentir Pero tengo miedo, tanto miedo a sentir No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco más Por favor, un poco más Un poco más, por favor No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco más No te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco más